Y el día de ayer se llevó a cabo la conclusión, la segunda parte del foro agropecuario organizado por la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional de Productores Rurales. La primera se realizó el 31 de julio, la segunda ayer, miércoles, en la bodega que tiene esa organización ahí en Zacatepec. El presidente de la Unión Local de Productores de Caña, Pedro Campo Álvarez, reseñó que durante semanas se profundizó sobre diversos aspectos de lo que fue la primera reunión plenaria donde se escucharon las propuestas de los participantes. Antes, el propio Pedro Campo había presentado un proyecto de mejora de semilla a través de tinas térmicas para incrementar la producción de caña en el ingenio Emiliano Zapata. Pidió a los diputados no soltar al sector agropecuario y materializar todas las peticiones recibidas al foro. Asistieron precisamente tres diputadas locales, dirigentes de organizaciones campesinas, autoridades locales, productores e interesados en el desarrollo del sector. Es lo que se dijo ayer y vamos a compartirle algunas de las conclusiones. Usted las puede ver en nuestra página de Facebook. Son 11 en total. Entre otras cosas, están pidiendo que las autoridades reparen los caminos de saca. Los caminos de saca para el transporte de caña. Los productores se comprometen a pagar el combustible. Otro más, que se incremente el apoyo a fertilizante. Ese fue otro punto de acuerdo que están solicitando las autoridades. El tercero dice creación de un fondo para el desarrollo del sector agropecuario que quede etiquetado en el presupuesto de egresos del Estado. El cuarto punto es legislación para la implementación de un proyecto integral para la tecnificación de la cosecha de caña en verde para el mayor aprovechamiento de la producción de la caña de azúcar y combatir el cambio climático. Esos son algunos puntos. Puede usted consultarlos todos en nuestra página de Facebook.